Es director de Inmersa Marketing Group y encuestador profesional de León, Guanajuato y la región y del país, porque ya estás presente en muchos lados. Afortunadamente ya. Decidiste hacer una evaluación de los alcaldes guanajuatenses, sin que nadie te contratara como un tema de la propia empresa. La propia empresa ya puede tener su... Bienvenido y gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo ahora. Ahora, sí, ya es parte de un ejercicio que empezó hace años a hacer evaluaciones de presidentes municipales. Pues es en León, más bien. En León, en varios municipios del estado de Guanajuato, en municipios de otros estados. Y ya es una costumbre casi obligada para nosotros estar evaluando presidentes municipales. Esto empieza como un ejercicio de querer buscar información, de querer tener información. Obviamente se vende la información, pues a eso nos dedicamos. Pero ya tradicionalmente evaluamos, tengamos o no tengamos clientes, o tengamos o no tengamos un contrato. Hacemos evaluación de alcaldes. Para también ser una firma presente en el tema de la opinión pública. Es correcto. Actuación propia. Es parte de la obligación de una firma de opinión pública tener indicadores propios. ¿No evaluaste el gobierno del estado? Nada más a los alcaldes. No, sí se evaluó el gobierno del estado. ¿Pero solo en estos municipios? Solo en los municipios son esos. A ver, ¿qué municipios son? Estamos aquí haciendo la emoción para ver después ya las gráficas y cómo salieron nuestros... Encuestamos en esta ocasión, traemos los datos de cuatro municipios del corredor industrial, que es León, Irapuato, Salamanca y Celaya. Nada más. Nada más. La capital del estado, que me dicen que también está interesante. Esa no. Esa no la traemos. O sea, puros panistas. Del corredor industrial, coincidentemente. Muy bien. ¿No? ¿Vamos? ¿Entramos? ¿Entramos de lleno? Sí, claro. León, Guarajato. León. Bonito León, Guarajato. ¿Tenemos ya las gráficas de Rodolfo? Para ir viendo. Ahorita que nos apoyen visualmente. ¿Habías ya encuestado a Héctor López Antillana a mediados de año, me acuerdo? Sí. Y te había salido que la gente todavía lo quería mucho y que no lo veían tan mal. Tenían esperanzas. Es correcto. Se hizo un ejercicio. Vamos ya a las gráficas buenas. Similar a este. ¿Estas son las buenas? Estas son las buenas. Aquí lo que estamos viendo, Arnoldo, es la evaluación de los servicios públicos. Donde prácticamente tenemos el comparativo con el anterior, que es de mayo de este año. Justo la que tú mencionas, que también se había evaluado a Héctor López Antillana y su administración. Comparativo con mayo. Y vemos que las gráficas son prácticamente iguales. Son muy similares en lo general, salvo el caso, por ejemplo, de basura, donde regular se baja un poquito. O sea, la gente ve calles y avenidas. Calles y avenidas las ve en general entre... No, mal, mal. Mal y regular. ¿No? Que puede ser lo mismo que bien irregular. No podemos decir que se tira aquí al lado. No es tema. No es tema. Zapal viene valorado. La basura no es tema tampoco. Algo de drenaje no es el alcalde, Zapal. Sí, Zapal. Zapal históricamente ha salido bien. Parques y jardines tampoco se nos mueve mucho. Por ahí hay un poquito de gente que se nos baja en el asunto de... Encuestaste todo. O sea, León están representadas colonias populares y todo. Hay distribución de la muestra. Está distribuida por nivel socioeconómico y por edad. Aquí no hay mucha carnita. Vámonos a lo que se quiera. Sí, o sea, no hay mucho de... Bueno, no hay y sí hay, ¿eh? Porque el tema es que tampoco pasa nada. O sea, tampoco hay nada que rescatar y tampoco hay nada que difundir. Y tampoco hay nada que se caiga. Vamos al transporte público. Lo separamos un poquito porque hay un poco más de información ahí. Para un porcentaje importante de la población, como puedes ver, el transporte público ha empeorado en el último año. Es 47%. El 47% de la población que utiliza el transporte público. Esto te iba a decir, porque hay muchos Leones que no son usuarios del transporte público. Esta es gente que previo a esta pregunta hago un filtro de si usted es usuario del transporte público de manera regular, ¿no? Entonces, de los que sí son usuarios de transporte público, el 47% dice que ha empeorado el transporte público en el último año. Foco rojo. Y un porcentaje importante de la sociedad que lo utiliza dice que sigue igual, que no ve ningún tipo de mejoría. No mejoría. Solamente un poco porcentaje, 6%, nos dice que lo ve mejor. Ahora, ¿cuál es el principal? A ver, coincide con manifestaciones como las de los adultos mayores. En general, es donde se le han presentado algunos conflictos menores. Si quieres, no significativos a Héctor López Antillana, pero nadie más se ha manifestado. No, esto no tiene que ver con la figura del presidente, ¿no? O sea, tiene que ver con la dirección de movilidad y con lo que están haciendo ahí. ¿Cuál es el principal problema? Pero a ver, es importante que son las dos etapas nuevas del CIT. Tampoco están bien valoradas. Ni siquiera están bien vistas. O sea, ni siquiera están vistas, vaya. O sea, ni siquiera ha sido un tema que haya permeado. Por ejemplo, sigue siendo un problema las rutas. Para un porcentaje de la población, sigue siendo un problema la falta de información. Es el más importante, falta de rutas. O sea, y sigue siendo un problema la falta de información en rutas y en los tipos de camiones. O sea, la gente dice que no sabemos, es que no hay información. El CIT se hizo viejo. Entonces, sí. Perdió las ventajas. Y algo importante que no salía antes, Arnoldo, es el tema de seguridad dentro del transporte público. Correcto. No salía, en encuestas anteriores de evaluación del transporte público, no era un tema de seguridad. Había temas de precios, había tema de las rutas, había tema del número de unidades, había tema de cuántas veces pasaba. Pero no salía un tema de seguridad, de que me roben o de que tenga yo una situación de seguridad. Ahora está saliendo el tema de seguridad. Y me parece hasta abajo, como de repente nos enteramos de historias ahí. 12 por ciento. Lo que sigue. Percepción de seguridad. Esta es importante en el sentido de lo que estamos viviendo y reflejándonos aquí en la ciudad. En el último año, comparando con el año pasado, ¿usted cree que la seguridad en la ciudad, para el grosso de la población? 60 y tantos por ciento. Dice que ha empeorado la seguridad. Y el de sigue igual no sabes qué es, porque también puede ser sigue igual de mal, ¿no? Sí, la gente se sigue igual, yo no he visto cambios. Un pequeño porcentaje por ahí nos dice que se ha salvado de un tema así o que no tiene, tiene indicios de que está mejor. La gráfica de abajo. La gráfica de abajo es brutal, ¿no? Usted o alguien muy cercano a usted, de primer grado, ha sufrido algún tema de seguridad. Pues tenemos un 6 por ciento que sí. O sea, 6 de cada 10 personas ha sufrido un delito en esta ciudad. Y solamente un 32 por ciento privilegiado dice que no le ha tocado tener, que me parece importante. Ahora, la gráfica de barras que está al lado nos dice cuál es su principal miedo. ¿Qué es lo que usted cree que le puede pasar? El 89 por ciento dice que cree que lo van a robar. O sea, casi 9 de 10 personas dicen, en cualquier momento me van a robar. No obstante el auge de la violencia y de los asesinatos y ejecuciones, la gente no piensa que puede ser víctima de eso. Hay un porcentaje que es el segundo lugar, pero muy inferior al tema del miedo del robo. No, pero está más grave, abuso de autoridades. Abuso de autoridades. Por ejemplo, va relacionado, casi comparte el porcentaje con el tema de una bala perdida o estar en medio de una bala cera, que es el tema de los asesinatos, ¿no? En vías públicas o en espacios públicos. Que muy probablemente esto no te aparecía antes, tampoco. No aparecía. Entonces, aquí estamos ya en un tema que podríamos empezar a catalogar como el principio de una paranoia. O sea, porque finalmente son percepciones, pero es una percepción que puede desatar una paranoia de que algo va a pasar. Por lo cual resulta importante frenar ese tipo de eventos y no salir con que no afectan a los ciudadanos comunes. Yo creo que la solución sigue estando en la información. Vamos a la que sigue, que es interesante. Es un mapa de percepción de cómo ve la gente las cosas. Fíjate qué interesante, por ejemplo, cuando hablamos de la ciudad, que es la raya, las líneas verdes que pueden detectar ahí en la pantalla. Cuando hablamos de qué tan inseguro o qué tan grave es el problema de seguridad en la ciudad, se nos dispara aún muy grave. Pero si lo vemos en el tema de la colonia baja, si lo vemos en el país, nos baja. Si quieres, vamos a la siguiente, donde tenemos únicamente la percepción. Ahí tenemos en la línea azul de ciudad, la línea roja es en mi calle. Entonces, fíjate qué interesante es. Si yo le pregunto a las personas, ¿qué tan inseguro crees que está la situación en la ciudad? Se dispara muy grave, pero en mi calle no está tan grave. Es decir, yo creo que en la ciudad las cosas están muy mal, pero no las veo en mi calle, que es mi realidad. Ahora, mi calle ocupa un 16%, cosa que tampoco es menor. La persona que te está respondiendo que en su calle tiene un problema de inseguridad es porque sí lo tiene. Claro. Entonces, con esto estaríamos hablando que el 16% de las calles de la ciudad están teniendo un problema de inseguridad que es muy grave. Lo de las ciudades, hoy pensamos peor de la seguridad en la ciudad que antes, por eventos que han ocurrido, aunque no nos hayan impactado directamente. Correcto. Bueno, lo que sigue. Una percepción de infraestructuras, economías. Después de esos puentes que no acaban. Le decimos a las personas, bueno, comparando el año que termina con el año anterior, ¿tú crees que la infraestructura, pues para el grosso de la población, 70 y tantos por ciento, 70 y tantos por ciento dice que todo sigue igual, que no ha visto ningún desarrollo en infraestructura? Hay un porcentaje menor que dice que ha empeorado la infraestructura, que lejos de mejorar, empeoró. Y solamente un pequeño porcentaje dice que ha visto mejoras. El tema de la economía es un poquito más desahogado. Hay más personas que dicen que sí les ha mejorado. Pero la gran mayoría dice que sigue igual que antes. Es que el igual puede ser, no estoy bien, pero sigue igual, no ha empeorado. Sí, o sea, sigue igual. Yo no he visto nada que me haga pensar positivamente. Y en la parte de abajo tienes una proyección donde tú crees que va a mejorar y tenemos ahí una división entre los pesimistas y los optimistas, ¿no? Donde la gente está diciendo que las cosas van a empeorar todavía más. Esto yo creo que tiene una relación directa al contexto internacional, con las elecciones en Estados Unidos, que hablan de que, bueno, pues ahora sí ya Trump nos va a fregar. Con el tema nacional, que las economías no van bien, etc. Pero la mitad dice que no va a pasar absolutamente nada, pero que vamos a seguir igual. O sea, ya hay un grado de desconfianza y hay un grado de decepción también en que las cosas puedan cambiar. Ya vámonos a ver cómo está el alcalde. Vamos para allá. Vamos a brincar esas. Ahí está. Ahí está. La aprobación del alcalde de aquí en León, Héctor López. 5.7 en el promedio anual, teniendo en cuenta que empezó en su primera evaluación que nosotros en Inmersa realizamos fue 6.4 en enero. Después baja a 5.2, sube un poco ahora a 5.5 y entonces su global anual es de 5.7. Es interesante ver algunas cosas, Arnoldo. Ahí tenemos una comparación entre la evaluación de mayo y la de noviembre. Y la gente, por ejemplo, que calificó en su momento, en mayo, que estaba totalmente de acuerdo con lo que estaban haciendo en este gobierno municipal, se pierde en 5.8. Pierden 5.8 por ciento de adeptos que dicen que estaban totalmente de acuerdo. Y se van a un totalmente desacuerdo, 4.4. El resto se va ni en acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, sí hay un desgaste, sí hay una pérdida menor, si tú quieres. Marginal. Marginal, si tú quieres. Que se puede recuperar, si tú quieres. Pero finalmente está en pérdidas en ese momento. Y el histórico que tienes, ahí está la terrible crisis de Bárbara Botella. Ahí está el histórico con los datos que hemos recopilado en inversa desde el 2008, que empezamos a hacer estos ejercicios con los diferentes presidentes que hemos tenido. A ver, pero déjame decir algo, Héctor López está por debajo de Ricardo Sheffield. Héctor López está por debajo, está bueno, de hecho está por debajo de todos los anteriores presidentes hispanistas. Exactamente. Está Vicente Guerrero, está Ricardo Sheffield. Por encima de Bárbara, sí. Por encima de la última alcaldesa, que está, pero está finalmente en un tema de debajo de la calificación promedio que han tenido los presidentes, que es 6.4. No estás tratando mal a Bárbara porque no te contrataba y contrataba a empresas nacionales, que igual le decían que estaba muy mal. No, jamás haría eso. Bueno, yo creo que esto no es un desastre para Héctor López. Tiene margen de maniobras y se decide, pero sí hay focos rojos, ¿no? Hay focos rojos que hay que atender rápidamente, sobre todo el tema de las percepciones. Es importante empezar a trabajarlo. Seguridad sobre todo. Hay otros números que no sé si nos da tiempo o no. A ver, vamos a verlos. Si no, para luego, pues son cuatro municipios, pero bueno. Sí, bueno, esa es la del gobernador. Es la calificación que tiene el gobernador en los cuatro municipios. A esa regresamos al final. A esa regresamos al final. Y aquí tenemos un comparativo, por ejemplo, con el tema de seguridad y de las principales necesidades de los municipios. Donde ves la diferencia entre el primer y el segundo lugar en León, tú estás hablando del 50%. Es decir, el 50% de la gente cree que primero se debe de atender la seguridad y después otras cosas. Que la empleo sobresale mucho. No, entonces, por ejemplo, tienes un tema ahí donde la infraestructura no ha aparecido. Pero igual andan en Irapuato-Celaya, solamente en Salamanca. Solamente en Salamanca se salva un poco de ese grado de 2 a 1, ¿no? Celaya, la calificación es 3 a 1, por ejemplo, casi casi la proporción que tienen con el tema de seguridad. Y el estatal te queda claro. Y el estatal, pues es 60.74, dice que el tema que se debe de atender prioritariamente es la seguridad. Seguridad es el nombre del juego. Es correcto. Entonces, me decían de repente, hoy en la mañana, unas personas dicen, oye, bueno, pero ¿a poco la infraestructura no importa? El encono que tenemos a la salida, Silao, en las mañanas, ¿a poco no se nota? Claro que se nota y claro que molesta. Pero si me das a escoger entre tener seguridad y hacer media hora en el coche, prefiero hacerla media hora en el coche. Así es. Sí, o sea, la gente está priorizando bien. O sea, la gente tiene una prioridad que aparentemente, y lo digo con todas sus letras, parece que no es la prioridad de los gobiernos. Deberían leerlo los políticos, ¿no? O sea, la prioridad está basada. Digo, yo sigo oyendo que discuten horas y temas por la basura cuando al ciudadano no le importa quién le recoge la basura, ¿no? Claro. Bueno, vamos a lo que sigue. ¿Entramos a los otros municipios? Irapuato, Salamanca, Celaya. Hay otras gráficas de comparativas con municipios. Vamos a irnos más rapidito en Irapuato, Salamanca, Celaya, ¿te parece? Sí. De hecho, nada más traigo las gráficas de comparativa de evaluación del alcalde. Muy bien. No de todo el sistema. ¿Los tenemos ahí? Sí. Vamos a verlas. Ahí tenemos las evaluaciones de los alcaldes, cómo están repartidas. Ramón Lemus Muñoz, ¿de dónde está en Celaya? Déjame preguntarte, ¿en cada municipio hiciste el mismo ejercicio de ver los problemas? Sí. ¿Y eso tienes información disponible? ¿Estás en la web? La gente lo puede consultar. Puede estar disponible, se solicita y con mucho gusto se les mandan las gráficas que estamos viendo hoy. A cualquiera, no les cobras. No. ¿No es como el AM que ahora ya para entrar las notas buenas del AM que pagar y suscribirse? Ah, no, no sabía. Hay una versión que es gratuita, que tiene las gráficas que acabamos de ver. Y hay una versión, digamos, premium, con mucha más información, que esa sí se vende y esa sí es sobre pedido. Estás en tu derecho. Tendrá muchos precandidatos haciendo cola ahí. Esa se puede obtener de manera gratuita. Bueno, a ver, ahora si alcaldes. Tenemos ahí a los alcaldes formados del menor al mayor en la evaluación que nos está dando. Nadie le gana al gobernador del estado. Nadie le gana al gobernador. El mejor calificado en el panzazo del 6.11 es Amor Rodondo. No, pero a ver, en calificaciones de políticos 6.11 es muy bueno. Es muy bueno. ¿Pagarían por un 6? Es muy buena. Peña Nieto daría, no sé qué, la Casa Blanca. No, bueno, no. Yo creo que Peña Nieto sí da la Casa Blanca a cambio de un 6. Es muy buena calificación del 6.1. El promedio es 6.40. Este es el promedio que se ha generado. Los demás están por debajo del 6. Tiene lecturas políticas. No se ve una crisis del pan. Aunque me llama mucho la atención, por ejemplo, que aún así, aunque estén por debajo del 6, aunque en términos estrictos haya una reprobación en la calificación, no alcanzan los parámetros que han alcanzado particularmente las presidentas mujeres en otros. Y ahí habría que escarbar si existe alguna situación de género o realmente de forma de hacer las cosas. El problema fue su forma de gobernar, ¿no? Su forma de gobernar más que su género, porque ganó una elección muy bien, ¿no? Sí, pero por ejemplo, tienes a Lucy Núñez en San Miguel, tienes a Rubí Laura. También creo que era su forma de gobernar. Mira, justo aquí tengo yo el histórico que hemos tenido de diferentes evaluadores. Esta es una evaluación, no de gobiernos completos, sino del momento, los momentos cumbres de cada uno, ¿no? Porque obviamente quedaron diferentes al final las evaluaciones promediadas. Pero, por ejemplo, tienes a un... Mauricio Entrejo, en San Miguel, llegó en algún momento, en abril del 2013, su evaluación tocó el 7.51, que es excesivamente alta para un presidente municipal. He visto más altas, ¿eh? Pepe Calzada en Querétaro. Que perdió las elecciones. Que perdió las elecciones. Pero cuando fue alcalde de Querétaro, rozó el 7.9. Rubí Laura con ese 2. Y por ejemplo, Rubí Laura con 2. Su partido ganó las elecciones. Por ejemplo. Y llegó a tocar el 2 de calificación general, ahí en esa evaluación. Entonces, pues está complicada. No sé, digo, no sé si existe un tema de género que habría que escarbar, habría que reestudiar esa parte. O si realmente estas tres administraciones que nosotros tenemos en el histórico como las más bajas calificadas, tienen que ver con su forma de gobernar. Si unas mujeres políticas empiezan a hacer las cosas mal, quizás sí despiertan una cierta misoginia. A ver, es un tema digno de estudiar. En la población en general, ¿no? Es un tema digno de estudiar ese. Pero hay razón. No es que hayan sido muy buenas gobernantes y estén mal calificadas por misoginia. Sino que tuvieron serios problemas de imagen y de administración de sus decisiones. Totalmente de acuerdo. Las tres que vemos aquí. Y aparte, entonces, a lo mejor viene un castigo adicional por el hecho de ser mujeres de un electorado. Lo que pasa es que para que tú saques un 2 de calificación global, se necesita no quererte. Yo amigo que Rubí Laura representaba un grupo político. Era la esposa del exalcalde, Juan, ¿cómo se llama? Pepe Carranza. Y era un poco el grupo también, ¿no? Lo que sufría ahí. Era un grupo que había gobernado el año 3. Pero generalmente los grupos no aterrizan a la población. O sea, los grupos políticos son ajenos a la población y la población no distingue. Entonces, que te califiquen de esa manera me parece que definitivamente tiene que haber incluso un rencor ahí. Bueno, tarea para los expertos en la opinión pública, ¿no? Este, finalmente... Hablas de la reelección. Hablamos de la reelección. Por ejemplo, usted en este momento pensaría que podría votar nuevamente por... El 22% dice que probablemente sí. O sea, que sí votaría por Ramón Encelaya. No obstante que no es el más bajo valor. Un 44% que dice que no. Que no votaría por él. Sí. Este, en el caso de León, un 30% dice que sí lo haría por Héctor López Antillano. Un 35.6% dice que no lo haría. Negativos. Que dice que no lo pensaría así. En el caso de Ricardo Ortiz hay un 39% que dice que sí y un 26% que dice que no. Y en el caso de Redondo es un 38% que dice que sí y un 18% que dice que no. Se agrega un reactivo nuevo a las baterías de preguntas de las encuestas con el tema de la reelección. Con el tema de la reelección. Y este es un ejercicio que a partir de ahora tendremos que ir midiendo para saber ese desgaste mayor donde... ¿En qué momento perdí? ¿Sí me explico? O sea, si logramos tener el indicador... ¿Cuál tema fue el que... ¿Cuál fue el momento en el que perdí el desencanto y en el cual se cayó mi administración? Y lo vamos a poder saber con este indicador. Muy bien. Vemos la del gobernador Márquez dividida por regiones. Sí. Es el que regresamos. Quedamos de regresar un poco. ¿Dónde está el mapa con Márquez ahí en su foto? Está... Ahí estamos, ¿no? ¿Cómo está calificado el gobernador? ¿Por municipio? Por municipio. En León, 671. 722 en Irapuato. Muy bien evaluado está en Irapuato. 642 en el Salamanca y 61 en Celaya. Eso le da un total promediado de 657. En Irapuato que es donde critican tanto su relación con el compadre, el famoso Gallo Barba. Está bien evaluado. Pero otra vez, ¿quién critica eso? El círculo rojo. El círculo rojo no es significativo a un tema de población. ¿No? En un tema de encuestas. No en un tema de encuestas. En otros temas, sí. Entonces... Bueno, pues Márquez muy bien. Ha transitado todo su gobierno hasta ahora cuatro años y ya más. Siendo muy querido por los marajotenses, ¿no? En general, a los gobernadores les va muy bien. ¿Cuál es el gobernador que te acuerdas que ha tenido peor reputación? Desde que hubo en el PAN, ninguno. Bueno, depende en la región. Si hablamos de Juan Manuel Oliva, por ejemplo, en la zona León, pues tiene una reputación más dañada. Pero el mismo Juan Manuel Oliva, si te vas a Salvatierra, si te vas a Pénjamo, es una persona no solamente bien recordada, sino querida. ¿No? Entonces, a nivel global, a nivel Estado, que finalmente es como lo deberíamos de ver, pues los gobernadores han salido muy bien en lo general. También puede hablar de que somos poco críticos con ellos. Y de que tenemos dos culpables para todo lo que nos pasa, que es el presidente de la república y el presidente municipal. El gobernador se hace un sándwich ahí. En medio no existe nada. No hay senadores, no hay diputados, no hay congresistas, no hay regidores. Los diputados están mal evaluados como clase política. Como figura. Como figura. ¿No? Pero no tenemos el concepto de cómo evaluar a un diputado. Entonces, eso les permite salvarse en muchos casos. Y es la figura del gobernador la que se salva también. Bien. Hoy Rodolfo Muñoz dio rueda de prensa y vas a repetir esto en varios municipios, ¿verdad? Es correcto. Vamos con la información a varios municipios. A cada uno se le da su desglose. Así como vimos ahora León, veremos Irapuato en Irapuato, Salamanca en Salamanca, Celaya en Celaya. ¿Y el año que entro vas a hacer encuestas? Sí, claro. ¿No me diste todavía preferencias electorales? No, todavía. ¿O esa es para el consumo de los que sí pagan? No, esa todavía creo que es un poco ocioso, ¿no? Todavía tenemos tiempo para que se diviertan internamente y para que hagan lo que tengan. Yo creo que la primera encuesta electoral o preelectoral la vamos a lanzar hacia junio del siguiente año, un año antes de la elección. Y aquí las vamos a estar platicando. Con mucho gusto, sí. Yo le agradezco mucho a Rodolfo que nos haya compartido este trabajo de análisis de la opinión pública de Guanajuato, lo que está pasando en este preciso momento. En este preciso momento. Retrato de fines de noviembre, principios de diciembre. Finales de noviembre, la encuesta se levantó en noviembre. ¿Por municipio cuántos encuestados? Tu vitrina metodológica, ¿cómo está? Hubo municipios de 400 y León de 500. ¿Más o menos 5%? 5% de error, 95% de confianza. Para los que les interesa. Realizada casa por casa. No telefónica. No telefónica. Es importante. Inmersa Marketing Group, de la cual es director Rodolfo Núñez. Y bueno, pues este ejercicio de opinión pública que es bueno conocerlo. Déjeme ir a una pausa. Vamos a los deportes ahora sí. Gracias.